con una maestría en negocios de la Universidad del Pacífico. Tengo más de 20 años en el negocio de la distribución de alimentos. He sido gerente comercial de Totus, de Mayorza. He tenido la suerte de trabajar también en otros países como Chile, así que conozco bien el negocio de la distribución y en el último tiempo estuve como gerente general de Hiperbodea Precio 1, que es un formato de tienda del Grupo Falabella, que me imagino algunos lo deben haber visto. Pero bueno, hoy día estamos acá. Agradezco a la Municipalidad de Surco y a Centrum que me hayan invitado a este webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre cuál debería ser la correcta distribución de una tienda física con la finalidad de generar mayores clientes, con la finalidad de atraer más clientes a la tienda. Denme un segundo que quiero subir la presentación e iniciamos. Denme un segundo. Ya está. Debería de estarse... Debería de estarse viendo la presentación. Me imagino que ya se está viendo. Sí, sí se ve. Ya, perfecto, Felipe. Muchas gracias. Bueno, para poner un orden, por favor, mantengamos los micrófonos apagados. Al final de la presentación vamos a tener unos minutos para hacer preguntas. Los que quieran también pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, cosa que también las puedo ir respondiendo en el transcurso de la presentación. Como ya les había comentado, el webinar del día de hoy tiene como título Atraer caseros con una mejor organización de mi tienda. La agenda consta de cinco segmentos. En la primera parte hablaremos sobre la organización física que tiene que tener la tienda. En el segundo segmento hablaremos sobre el surtido y la importancia en la gestión de los inventarios que tenemos que tener. En el tercer segmento hablaremos sobre algunas herramientas tecnológicas que creo que son importantes que tengan en cuenta para poder potenciar las ventas de sus tiendas. Y en el último y cuarto segmento hablaré de algunas estrategias de marketing y promociones que creo que tienen que tener en cuenta también con la finalidad de potenciar las ventas. Y terminamos con las preguntas en el quinto segmento. Así que iniciamos con el primer segmento que es la organización física de la tienda. Acá quiero darles creo que se lleven tres ideas. Una cuál debe ser la correcta distribución de la tienda. Dos cómo tiene que ser la zonificación de una tienda. Y tres el tema de los puntos calientes de una tienda. El primer tema que es la distribución de la tienda es un tema súper importante a tener en cuenta porque uno tiene que facilitarle la compra al cliente. Es importante que el cliente se sienta cómodo a la hora de comprar. Una tienda incómoda no atrae clientes. La correcta distribución está relacionada no solamente con el hecho de tener una buena iluminación en la tienda con tener unos pasillos amplios sino también tiene que ver con el orden. Con que por ejemplo nos organicemos para que en las horas de mayor tránsito o de mayor flujo de clientes no estemos reponiendo la tienda o no tengamos los pasillos por ejemplo colapsados que impidan el libre tránsito del cliente a través de la tienda. El otro tema súper importante que tienen que tener en cuenta a la hora de la distribución de la tienda es cómo tienen que exhibir correctamente los productos y las categorías. Y acá hay un dato súper importante que tienen que tener en cuenta que uno tiene que darle a los productos o a las categorías el nivel de exhibición en función de la venta que tengan. ¿A qué me refiero? A que por ejemplo si una tienda que dentro de su surtido tiene licores o vinos por ejemplo y sabemos que el 10% de la venta de la tienda son los vinos es importante que el nivel de exhibición de la tienda esté relacionado con esa venta. O sea significa que al área de licores hay que darle por lo menos el 10% del área de la tienda. Entonces ese es un dato súper importante porque muchas veces nos equivocamos y le damos más exhibición a ciertas categorías y ese nivel de exhibición no está directamente relacionado con el nivel de la venta. Entonces ese es un punto que hay que tener súper en cuenta. El otro punto es la zonificación de la tienda y a la hora que hablo de zonificación me refiero a cómo tenemos que agrupar los mundos dentro de la tienda. Generalmente en el negocio de la distribución de alimentos hay como tres grandes mundos. Tienes el mundo de los perecibles donde encuentras a la fruta, la verdura, el área de carne por ejemplo. Luego tienes el área de la panadería luego tienes el mundo de los productos gran consumo alimento donde tienes subcategorías como pueden ser el área de desayunos, el área de los productos básicos, los líquidos alcohólicos, los líquidos no alcohólicos y luego tienes el mundo de los productos gran consumo no alimento donde tenemos por ejemplo los productos de cuidado personal, donde tenemos los productos de cuidado del hogar, donde tenemos los productos del cuidado de la ropa por ejemplo, todo lo que es el detergente, los suavizantes. Entonces, es importante que cada uno tenga claro cuáles son los mundos que tiene dependiendo del surtido que tienen y cómo van a organizar estos mundos. Generalmente, el cliente y esto ya está demostrado científicamente, el cliente primero compra el perecible, luego compra el producto gran consumo y termina su compra con el producto gran consumo no perecible. Entonces, generalmente, y eso ustedes lo van a ver cuando vayan, cuando paseen por distintas tiendas, van a ver que generalmente uno recibe al cliente con el perecible, con la fruta, la verdura, la carne, luego, está el área de los productos de alimentación de gran consumo y termina con los productos de no alimentación y eso lo hacen así porque así es como compra el cliente. Acá lo más importante es que la organización física de la tienda tiene que estar pensado en el cliente, en hacerle la vida fácil al cliente. En la medida que el cliente se sienta cómodo, este, el cliente va a querer regresar a esa tienda. En la medida que la compra sea cómoda, el cliente va a querer volver a la tienda y lo van a fidelizar. Entonces, por eso es importante el que el que organicen bien la tienda. Y el tercer punto que quiero que se lleven es los puntos calientes. Los puntos calientes son los puntos se podrían decir que reciben el mayor tráfico por donde los clientes transitan más. Esos puntos calientes son claves que los tengan bien identificados porque son los lugares que más venta va a generar en la tienda. Entonces, teniendo eso en cuenta, son los lugares donde ustedes tienen que poner los productos de mejores precios, tienen que poner los productos de mayor venta, de mayor rotación, tienen que poner las novedades, las mejores promociones. Por ejemplo, en el gráfico que aparece ahí, esa es una foto de una hiperbodega, de una hiperbodega precio uno, donde tú siempre en la entrada de la tienda, que es el lugar más caliente de la tienda porque por ahí todo cliente que entre en la tienda va a tener que pasar por ese punto, siempre está la mejor oferta, siempre está el producto más barato, siempre está la mejor propuesta. Entonces, es importante que ustedes también identifiquen cuáles son los puntos calientes de su tienda para que en esos puntos calientes ustedes pongan sus mejores productos. Dependiendo del tamaño de la tienda, de la forma de la tienda, los puntos calientes pueden variar de zona. Entonces, en esta primera parte quiero que se lleven estas tres ideas. ¿No? Uno, el tema de la distribución de la tienda, ¿no? Que tiene que ser una tienda cómoda para la compra, tiene que ser una tienda sin fricciones, fácil de recorrer, ¿no? Con muy buena comunicación, con una clara comunicación, sobre todo de los precios, muchas veces nos equivocamos y no le ponemos precios a todos los productos y eso en realidad al cliente le molesta mucho, ¿no? El cliente, el hecho de que obliguemos al cliente a tener que preguntar por un precio, ya le estamos generando una fricción al cliente, ¿no? El cliente quiere, generalmente, a nadie le gusta ir a comprar, ¿no? Uno quisiera, uno, en vez de gastar tiempo en comprar, generalmente, el cliente, no sé, preferiría estar en el cine o con su familia. Entonces, hay que hacerle la vía fácil al cliente. Entonces, distribución de la tienda, ¿no? Bien iluminada, que no tenga, este, que esté ordenada, ¿no? Que los pasillos no estén bloqueados y que el cliente tenga un buen flujo. Segundo, el tema de la sonificación, ¿no? Que estén bien organizados los mundos y que tengan una cierta lógica de compra, ¿no? O sea, los productos de desayuno tienen que estar juntos, las categorías de desayuno tienen que estar juntas, las categorías de productos básicos tienen que estar juntas, las categorías de cuidado del hogar o de cuidado de la ropa tienen que estar juntos, ¿no? Entonces, es importante también que cubren ese tema. Y el tercer punto son los puntos calientes. Tienen que tener bien identificado cuáles son los puntos calientes que tienen sus tiendas porque esas zonas generalmente son las zonas de mayor venta, ¿ok? Entonces, en este primer segmento quiero que se lleven esas tres ideas. El segundo punto que quiero tocar es el tema de el surtido y la gestión de inventarios. En el surtido, acá es importante que ustedes busquen tener un surtido eficiente. ¿A qué me refiero con un surtido eficiente que es un surtido que se venda? Es un surtido que tenga rotación, ¿no? Generalmente tener productos que no rotan y ustedes lo deben de saber, productos que no tienen venta, genera un problema principalmente porque nos quita liquidez, ¿no? Al tener mercadería que está un mes estacionada ahí en las góndolas, eso les está quitando efectivo para poder comprar productos que no roten. Entonces, es importante que ustedes analicen su venta y tengan bien identificado oye, ¿cuáles son los productos de mayor rotación? ¿Cuáles son las marcas de mayor rotación? ¿Cuáles son los formatos de mayor rotación? ¿No? Porque muchas veces dependiendo de el entorno donde la tienda se desarrolla, este surtido va a variar. Por ejemplo, una tienda que está cerca de un hospital es muy probable que haya una necesidad de pañales para adultos, de fórmulas lácteas para adultos, ¿no? Entonces, dentro del surtido es importante que nosotros definamos tener una buena sección de pañales para adultos o una buena sección de fórmulas lácteas. Entonces, eso ahí, esa definición del surtido depende mucho del entorno donde se encuentra la tienda y es importante, como les comenté al principio, que ustedes analicen su venta, ¿no? Para que puedan identificar cuál es ese surtido que vende y cuál es ese surtido que no vende. Y ese surtido que no vende es importante que lo liquiden rápidamente, ¿no? Porque si no van a tener plata estacionada ahí por semanas y meses que no les sirve de nada, ¿no? Entonces, ese es un punto clave, ¿no? Tener un surtido eficiente. y luego esa información también los va a ayudar para poder definir el nivel de exhibición que le van a dar a los productos. ¿A qué me refiero con nivel de exhibición? Generalmente, que está muy relacionado a lo que comenté anteriormente sobre el nivel de metros cuadrados o de espacio físico que le dan a las categorías. Esto igual sucede en la góndola, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes saben que la leche gloria es un producto súper vendido, ¿no? Y que representa de la leche en tarro, de la categoría de leche en tarro puede ser que el 80% de la venta sea seguro la leche azul, tienen que darle un nivel de exhibición importante a la leche azul dentro del espacio de la leche en tarro, ¿no? de lo contrario estarían no siendo eficientes y muy probablemente perdiendo venta porque no logran darle el espacio debido al producto. Entonces, por eso es importante el tener claridad de, oye, ¿cuál es el surtido eficiente? ¿Cuáles son los productos que vendo? ¿Cuáles son los productos que no vendo? ¿Cuáles son las marcas que vendo? El segundo punto acá que tiene que ver con la gestión de inventarios es la rotación de productos, ¿no? Y a la hora que hablo de rotación de productos me refiero principalmente a la fecha de vencimiento de los productos. Es importante tener un control estricto de las fechas de vencimiento de los productos. Esta es la principal causa de merma de una tienda. Ahí pongo una foto de un de un amigo de lo ajeno llevándose una caja fuerte. O sea, es una foto que grafica lo que es la merma. La merma es como que nos rode, ¿no? Porque es a la larga son productos que se están venciendo, son productos que muchas veces vamos a tener que botarlos a la basura y eso evidentemente es una pérdida de plata. Entonces, es súper importante que tengan un control estricto de la fecha de vencimiento de los productos y que gestionen eso de ahí. ¿A qué me refiero con gestionar? Por ejemplo, si ustedes saben de que tienen, voy a decir cualquier ejemplo, de que tienen un tarro de leche que está próximo a vencer y que va a vencer en un mes pero tienen mercadería como para tres meses, evidentemente hay que tomar acción sobre ese producto y tal vez lo más recomendable sea de que desde ya le pongan un fuerte descuento del 50, del 70% para sacarse encima la mercadería porque si no al mes van a tener que botar esa mercadería porque ella va a entrar en fecha de vencimiento. Entonces, es súper importante que tengan un control muy estricto de las fechas de vencimiento de su producto. Acá hay una ley básica que es lo primero que entra alimentario debe ser siempre lo primero que sale. Acuérdense de ese concepto, lo primero que entra siempre es lo primero que sale. El otro punto es la relación con proveedores. Acá es súper importante que mantengan una buena relación con sus proveedores. ¿Por qué? Porque generalmente los proveedores tienen presupuesto para poder invertir en sus clientes. ¿No? Presupuestos de descuentos, presupuestos de materiales promocionales, por ejemplo, tienen cuando generalmente cuando hay un producto nuevo que quieren lanzar al mercado, eso viene con un presupuesto interesante para hacer promociones en el punto de venta. Y en la medida que ustedes logren tener buena relación con sus proveedores, es muy probable que logren captar ese presupuesto. Además, este negocio siempre tiene problemas y muchas veces van a necesitar el apoyo del proveedor. Por ejemplo, el tema que estamos hablando de la merma, de los productos próximos a vencer. Si es que tienen una buena relación con proveedores, es muy probable que el proveedor los apoye con algún descuento para hacer rotar la mercadería o los apoye con producto nuevo y puedan cambiar el producto. Entonces, es importante que tengan en cuenta esta relación con proveedores. A la larga, todos los negocios se basan en relaciones con personas. Entonces, es importante mantener esa buena relación con las personas que son sus proveedores. Ténganlo por seguro de que eso les va a ayudar mucho en el día a día del negocio. Entonces, en este segundo segmento, lo que me interesa que se lleven como conceptos es que tienen que tener un surtido eficiente, tienen que preocuparse por conocer claramente qué es lo que rota, qué es lo que no rota, qué es lo que pide el cliente del entorno donde se encuentra la tienda. Como les comenté, si está cerca a un hospital, van a ver productos muy particulares que se van a pedir, si están cerca de un colegio, es muy probable que haya surtido que se va a demandar. Entonces, es importante que entiendan el entorno donde está compitiendo en su tienda para que puedan definir cuál es ese surtido más eficiente. Y no escatimen en rematar, en sacarse encima los productos que no rotan, porque a la larga eso es plata que no, que la tienen estacionada y es más recomendable que liquiden esa mercadería y que generen efectivo a tener ese efectivo estacionado ahí por semanas o meses. El tema del control que tienen que tener de las fechas de vencimiento para minimizar las mermas y el trabajo que tienen que hacer con sus proveedores para mantener una muy buena relación. Entramos al tercer segmento. En el tercer segmento quiero hablar sobre herramientas tecnológicas que creo tienen que tener en cuenta y que los va a ayudar a potenciar el negocio. Ahí muestro un gráfico de Ipsos que habla un poco de un estudio que se hizo creo que fue en 2022 donde se hablaba de cuáles son las tiendas o las bodegas que son exitosas por qué son exitosas y ven ahí que el 14% de los negocios exitosos están conectados a internet el 37% hacen trámites bancarios a través de apps están bancarizados el 47% hacen delivery y el 14% ya está usando estas aplicaciones de pago tipo Yapi Plink entonces tienen que meterse a comenzar a utilizar estas herramientas tecnológicas yo sé que a veces es difícil porque son cosas nuevas pero en realidad ahorita en YouTube tienen un montón de información gratuita que los puede ayudar a comenzar a entrar en este mundo digital y tecnológico y bueno acá quiero hablar de dos temas puntual uno que es el whatsapp yo creo que todos deben de conocer de lo que trata el whatsapp y si no lo conocen hay que preocuparse el whatsapp esta es una herramienta de comunicación que los puede ayudar a tener contacto directo con sus clientes y los ayudar a generar relaciones duraderas con ellos para los que no conocen existe un whatsapp empresarial un whatsapp de negocio que les puede ayudar a transmitir información útil con sus clientes por ejemplo dónde queda la tienda cuáles son los horarios donde atienden si es que en los feriados van a estar abiertos va a ayudar a tener mucho contacto con el cliente a través de estas herramientas por ejemplo del whatsapp también pueden ir formando una base de datos de clientes frecuentes esto siempre que atiendan a clientes le pueden pedir si es que quiere recibir información o promociones y que les dé el número para meterlo en una base de datos y así logren tener una lista de difusión con sus clientes frecuentes y esto les va a permitir tener un contacto directo con ellos enviarles mensajes enviarles sus promociones todos los meses quincenalmente o semanalmente dependiendo de cómo lo quieran hacer también les va a permitir personalizar por ejemplo sus promociones pueden por ejemplo un ejemplo puede ser si es que ustedes venden pañales por ejemplo y tienen un cliente que recurrentemente viene cada 15 días a comprar sus pañales ese es un cliente que ustedes saben que el paquete de pañales dura 15 días entonces cada 15 días les pueden mandar un whatsapp con algún tipo de oferta en pañales haciéndole recordar que ya tiene que comprar el pañal y de paso lo logran captar y hacen que vaya a la tienda a comprar el producto entonces el whatsapp realmente es una herramienta muy útil con la cual pueden generar un canal directo con sus clientes y logran personalizar su servicio lo cual a la larga ayuda a que fidelicen al cliente el otra la otra herramienta súper importante y creo que también me imagino que que varios lo conocen son estas pasarelas estas aplicaciones de pago tipo IAPE y PLIN estas aplicaciones simplifican mucho la transacción de pago con el cliente que es una de las principales fricciones que existe en este negocio y mejora mucho la experiencia de compra del cliente para que tengan una idea se calcula que actualmente hay alrededor de más de 10 millones de usuarios de YAPE PLIN imagínense la cantidad de usuarios que tienen por otro lado con el contexto de la inseguridad que lamentablemente existe el día de hoy yo creo que estas aplicaciones también ayudan mucho a la seguridad de su negocio porque evita que tengan que trabajar con mucho efectivo en el día a día y eso creo que también es algo súper positivo a la hora de utilizar estas aplicaciones por otro lado ayuda mucho a desarrollar el delivery porque ayuda con el pago final antes era un problema a la hora de hacer el delivery porque el cliente le iba a pagar con efectivo y había que tener el vuelto ahora con canal de venta que es el delivery y para los que quieran ir más allá actualmente estas aplicaciones tienen un área de negocio que hacen alianzas con empresas y a través de ellos pueden hacer promociones y cosas con lo cual se les abre una oportunidad de ir a captar nuevos clientes entonces realmente es una herramienta súper potente que creo que todo negocio actualmente tiene que utilizar este y el último segmento que quiero que voy a tocar y luego entramos a la etapa de preguntas es qué estrategias de marketing y de promociones podrían utilizar o hacer para poder potenciar las ventas de su negocio el primer tema es el marketing digital y puntualmente el uso de las redes sociales llámese facebook o instagram o tiktok no estas son plataformas relativamente económicas que pueden ayudar a comunicar oferta y promoción pueden subir historias pueden subir videos pueden subir fotos mostrando los productos mostrando las campañas que tengan por ejemplo si es que en el día de la madre van a tener algún tipo de descuento especial en vinos en licores en chocolates lo pueden hacer hasta a través de estas redes y lo bueno es que es relativamente económico utilizarlas al igual que el tema del whatsapp y el tema del yap y plin si es que no conocen mucho de cómo potenciar estas redes para su negocio métanse a youtube en youtube hay un montón de información hay un montón de tutoriales que los va a ayudar y a cómo pueden utilizar estas redes sociales para potenciar el negocio la verdad que hay un montón de información en el en la web en los canales digitales estas plataformas lo bueno que tiene el marketing digital es que pueden llegar a un cliente específico por ejemplo si es que van a van a promocionar por ejemplo si es una tienda que vende que vende vinos o que vende licores y quiere llegar al cliente que consume vinos o licores estas plataformas permiten llegar a ese cliente se puede segmentar y pueden llegar al cliente puntual que consume el producto que ustedes quieren entonces realmente son bien potentes el otro el otro concepto importante que tienen que tener es que ustedes tienen que tener un calendario promocional sí o sí es importante que ustedes se organicen y que definan una frecuencia de descuentos y promociones dependiendo de cada negocio esto puede ser semanal quincenal o mensual pero tienen que tener un plan promocional o sea preocúpense por tener siempre cinco o diez ofertas yo recomiendo que por lo menos todas las semanas para que puedan incentivar la venta de las tiendas estas promociones y descuentos como ya lo comenté en el segmento anterior pueden salir a pedírselas a los proveedores si han construido una buena relación con los proveedores yo les aseguro de que van a lograr obtener descuentos y promociones de parte de ellos este sacrificio que hacen en precio no tendría que ser solamente puesto por ustedes sino también los proveedores invierten mucho y apoyan mucho a ese tipo de iniciativas entonces preocúpense por tener planes promocionales que ayuden a incentivar la venda eso es clave y el último tema son que quiero comentar es el tema de las degustaciones y los eventos eventos como concursos como sorteos por ejemplo esto es algo que actualmente el cliente lo valora mucho el cliente quiere cosas distintas y este tipo de iniciativas sorprende al cliente todas estas cosas como comentaba puede ser coordinada con proveedores también muchas veces los proveedores tienen es más ellos muchas veces tienen campañas apoyan con degustación en las tiendas o también ustedes por ejemplo pueden utilizar los productos que están próximos a vencer pueden utilizarlos en el punto de venta para hacer degustaciones y sorprender al cliente tengan los por seguro que este tipo de iniciativas fideliza al cliente y luego el cliente cuando quiera volver a ir a comprar a un punto de venta va a tener en cuenta el suyo por este tipo de experiencias entonces en esta parte llévense estos tres conceptos marketing digital tienen que usar las redes es barato es económico y es muy efectivo si no conocen hay mucha información en YouTube que nos puede orientar de cómo potenciar estas herramientas tienen que tener un calendario comercial con promociones y descuentos no estos descuentos no tienen que ser financiados al 100% por ustedes tenganlo por seguro que si se voltean y le piden al proveedor muchos proveedores van a estar dispuestos a apoyarlos y tres el tema de tener eventos y degustación yo creo que estas tres iniciativas son iniciativas que van a ayudar a potenciar la venta tenganlo por seguro que van a conseguir apoyo de los proveedores y va a ser contenido que lo van a poder utilizar en las redes o en el whatsapp por ejemplo entonces este eso es lo que tenía para contarles hasta hoy día entramos a la a la última etapa de la de la presentación que es espero poder apoyarlos respondiendo las preguntas que tengan acerca de lo que hemos conversado o cualquier otra duda que tengan muchas gracias y justo antes quería rescatar algo que había mencionado Wilfredo Arenas ¿por qué dar más importancia a los productos de más rotación si ya de por sí la gente pide se debe estar más exhibido a los que no tienen rotación una duda acá más arriba en el chat que nos envía Wilfredo a ver si puedes perfecto Wilfredo bueno ahí justamente por el tema de la de lo que comentaba de la eficiencia en la medida que que tú le das más exhibición a los productos de menor rotación estás perdiendo venta esto está relacionado con lo que comentaba del surtido eficiente o sea es más ese producto que no está rotando yo te diría sácalo de tu surtido o sea para para qué exhibir algo que el cliente no quiere tú quieres tú tienes que exhibir lo que el cliente quiere tú tienes que pensar en el cliente muchas veces cometemos el error de no pensar en el cliente entonces por eso es importante que lo que más rota le des mayor exhibición yo te apuesto lo que quieras que en la le des mayor exhibición a lo que más rota vas a vender más alguna duda más yo quería quizá comenzar con una pregunta que que quizá les sirva a las personas que nos están viendo cómo cómo balanceamos las consideraciones y la paciencia y pensamiento que tenemos que ponerle a la rotación de insumos con esta forma más acelerada de algunas temporadas de tener que contestar directamente y rápidamente a lo que nos están pidiendo los clientes cómo encontramos ese tiempo para hacer estos cambios importantes con pensamiento y sin cometer errores y a la vez no quedarnos atrás en términos de las ventas cuando hay clientes con bastante demanda a ver si entendí la pregunta o sea a la hora que te refieres de insumos estás hablando de mercadería para vender o mercadería para elaborar producto disculpa para vender o sea los insumos que vendes algunos tiendas venden insumos por ejemplo pero cualquier producto bueno ahí yo creo que la clave es la planificación ponte nosotros cuando trabajaba en estas cadenas de supermercados pero eso se lleva independientemente del tamaño del negocio es un principio básico uno tiene que organizarse para que tengan una idea las cadenas de supermercados planifican sus campañas con 60 días de anticipación o sea ahorita estamos mayo ténganlo por seguro que las cadenas ya están pensando en lo que van a hacer en julio justamente porque esas definiciones implican pues salir a negociar con proveedores salir a pedirle a los proveedores algún tipo de apoyo entonces yo yo creo que ahí la clave es la planificación ustedes tienen que y que está muy relacionado con el punto que conversé sobre el tema de tener un cronograma comercial entonces uno tiene que ordenarse en este negocio y tienen que tener claro oye qué voy a hacer en mayo qué voy a hacer en junio qué voy a hacer en julio por lo menos yo les yo les diría oye tengan una visibilidad hacia adelante de 60 días para que en función de eso ustedes se organicen con tiempo pero es clave que tengan este cronograma promocional bien definido justamente para que no estén apagando incendios y trabajando en el día a día yo sé que este negocio es a mí me encanta el negocio de la distribución y lo conozco perfectamente y sé que vivimos en una vorágine del día a día pero es importante que se vayan ordenando poco a poco y comiencen a ver hacia adelante ténganlo por seguro de que les va a ir mucho mejor porque van a lograr planificar mejor sus compras y por ende van a poder planificar mejor sus ventas Luis justo han llevado más preguntas respecto a por ejemplo más que una pregunta creo que es un comentario un llamado a reflexión de Cristóbal Pinchi dice que le parece excelente este tipo de orientación pero propone que nos demos una vuelta o que en verdad todos se den una vuelta por los mercados para ver el nivel de atención y actualizar nuestra perspectiva y creo que sería es una buena perspectiva tanto para nosotros que estamos intentando enseñar temas de negocio bien avanzadas a la realidad del día a día pero también creo que es una buena muestra de lo rápido que se está moviendo hoy en día el mercado y los mercados ¿no? lo rápido que vienen las personas que tienen que crecer la demanda y que tienen que responder con la oferta acá tenemos ya una pregunta por parte de Sheila que es ¿cómo saber cuándo incrementar la línea de productos? ¿cuál indicador nos dice que debemos implementar más productos o aumentar asumo que es lo que está diciendo la oferta ¿no? nuestra oferta miren ahí ahí bueno muy buena pregunta Sheila ahí lo yo les diría que lo primero que tienen que hacer es analizar su venta tienen que o sea lo bueno de este negocio es que la venta es como un estudio de mercado ¿no? que nos va a ayudar a poder identificar por dónde está yendo el cliente eso es por un lado ¿no? y analizar la edad interna que uno tiene y el segundo punto es analizar a la competencia al entorno donde uno está lo que les comentaba del ejemplo de los pañales ¿no? este si 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 tenemos una tienda que está cerca de un hospital ¿no? yo les aseguro que si ustedes recorren a la competencia que tienen alrededor de ese hospital se van a poder dar cuenta ¿no? de 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 productos y categorías que tal vez ustedes no tienen en el surtido ¿no? pero que si lo tiene la competencia ¿no? entonces ¿cómo te das cuenta? data interna por un lado y el segundo el el segundo tema es analizar al entorno competitivo que tiene y el tercer recomendación es prueba y error ¿no? por ejemplo si 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 ves que la categoría de leche evaporada está teniendo muy buena venta bueno entonces comienza a probar con leche evaporada sin lactosa ¿no? y haces prueba y error ¿no? lo pones ahí lo pruebas un mes si rota bien si no rota como les dije si no rota pum para fuera pero prueba y error entonces son tres temas data interna ahí en la data interna se van a dar cuenta cuáles son las categorías que se están moviendo entonces van a poder ahí van a apostar ¿no? en torno competitivo ver qué está haciendo la competencia los locales del costado ¿no? comparar con el surtido que ustedes tienen y tres prueba y error hay otra pregunta antes de leer otra pregunta quería solicitarles a todos que si están acá presentes llenen el enlace de la encuesta de asistencia porque nos gustaría poder contar quiénes han estado acá y cuántos a cuántas sesiones han estado yendo y también para que ustedes nos digan quién ha estado presente o llenan la encuesta del formulario o me ponen como he dicho antes su nombre completo y el mercado donde trabajan si ya lo han hecho ya no tienen que hacerlo pero si les faltó por ejemplo el mercado lo agregan y nosotros ya lo vamos viendo en la historia del chat acá Wilfredo nos pregunta ¿qué haces cuando eres un competidor chiquito y te enfrentas a una empresa grande cuando la competencia quizá tiene más poder para llegar a diferentes zonas mercados y justo en tu área tu mercado también hay productos de empresas más grandes y quizá tienen más posibilidades para llegar a personas de nivel masivo ¿no? sí sí mire muy buena pregunta Wilfredo me imagino que te refieres a oye ¿cómo compito yo con un con un Plaza Bea con un Totos que tengo el costado ¿no? cuando ellos generalmente tienen mejores precios tal vez a veces porque como compran por volumen ¿no? pueden tener mejores precios con proveedores pero yo creo que siempre hay oportunidades ¿no? y y lo que no puede lo que no puede hacer las empresas grandes y esto es la la empresa grande por ejemplo nunca ha podido ser buen vendedor de frutas y verduras ¿no? y les pongo este ejemplo ¿no? o sea el Totos el Plaza Bea el Metro nunca ha logrado ganarle al mercado en las frutas y verduras ¿y por qué no logra ganarle? porque los puestos de mercado han logrado un tema bien particular que es la especialización en el negocio de la fruta y verdura o sea a la hora que tú te vas a un puesto de mercado o sea a un a un buen puesto de mercado de frutas y verduras ponte tú puedes encontrar distintos tipos de limones ¿no? que depende mucho de ¿no? tienes el nivel el nivel el limón perdón este maduro el semi maduro y el que está verde entonces dependiendo de la calidad ¿no? el puesto de mercado le pone precio ponte eso no puede hacer el supermercado ¿no? el supermercado solamente puede trabajar con una calidad no puede trabajar con tres o cuatro calidades lo cual sí puede hacer el puesto de mercado y eso es una ventaja del puesto de mercado ¿por qué? porque puede llegar a distintos clientes ¿no? al cliente que quiere pagar un sol cincuenta por el limón o al cliente que quiere pagar cuatro soles por el limón ¿no? dependiendo de la calidad porque hay distintos usos también dependiendo del nivel de madurez de limón ponte ese es un ejemplo ¿no? a lo que quiero ir es que yo creo que el chiquito tiene que especializarse ¿no? que yo yo creo que ese es el el valor agregado que le puede generar un un negocio chiquito ¿no? la personalización el servicio al cliente que le vas a dar este al usuario entonces hay que ver cuáles son cuáles son los yo diría que habría que tratar de especializarse ¿no? y ver oye ¿no? me vuelvo experto vendedor de arroz por ejemplo ¿no? y tengo ocho variedades de arroz ¿no? de distintos lugares ¿no? distintas calidades ¿no? entonces yo creo que si si hay si en la medida que te especialices yo creo que si hay forma de competir con los grandes ¿no? los grandes son muy generalistas ¿no? el nivel de servicio que le vas a dar ¿no? por eso es muy importante en el mercado el nivel de servicio que le das al casero ¿no? esa cercanía que tienes con el cliente es algo que que las empresas grandes no pueden hacer ¿no? no en una empresa grande la compra es muy impersonal ¿no? mientras que en los puestos mercados yo creo que esa es la gran ventaja que tienen los mercados ¿no? ese nivel de de cercanía que logran con el cliente entonces yo te recomiendo especialízate ¿no? trata de ver oye qué es lo que no tiene el grande donde tú si puedas desarrollar un surtido específico ahí y la calidad del servicio es básica ¿no? esa personalización muchas gracias Luis veo una última pregunta que no llegamos si tienes tiempo para contestarla buenísimo es de Jorge Humberto que es un poco más específico ¿cómo y con qué frecuencia recomienda hacer control alimentario físicos en tiendas de ropa y bodegas? con cosas que quizá no tienen fecha de vencimiento explícito ¿no? sí no tiene fecha de vencimiento explícito pero acuérdense que también está el amigo de lo ajeno en el negocio ¿no? o sea no solamente la merma se hace por la merma se hace porque el producto vence sino también porque te lo pueden robar ¿no? o también la propia manipulación interna por los operarios o por la gente que trabaja en la tienda o por el mismo cliente puede hacer también que se genere merma entonces yo te recomiendo que si es un negocio de perecibles el inventario debería ser semanalmente ¿no? si es un negocio de abarrotes no gran consumo como puede ser una bodega yo creo que con que haces un inventario general una vez al mes este es o sea es muy bueno es bastante ¿no? yo creo que si lo haces trimestralmente es suficiente si lo haces una vez al mes vas a tener data mucho más exacta y tenlo por seguro que vas a administrar mejor tu negocio evidentemente es más pesado porque tienes que hacer el inventario todos los meses tal vez deberías de si tienes identificada categorías o productos que se roban más tal vez ahí si hacerlo mensualmente ¿no? entonces mi recomendación sería si es perecible si hay que hacerlo semanalmente si es un producto de gran consumo con que lo hagas trimestralmente creo que ya es bastante y si son categorías susceptibles a robo o que por manipulación pueden tener este pueden tener problemas de merma yo lo haría mensualmente ¿no? eso es más o menos mi recomendación Gracias Luis por todo creo que ha sido ha sido muy es muy bueno ver cómo se combina este conocimiento más profesional y bien a escala grande con los conocimientos y la realidad y las necesidades de nuestros mercados justo acá Johan ha dejado un comentario bastante largo que me gustaría igual leer rápido al menos que respeta mucho y piensa lo mismo sobre es consciente que el mercado nunca se podrá comparar a un supermercado pero todos podemos aspirar a hacer algo grande con lo pequeño que sea el negocio un negocio pequeño no significa que tenga impacto pequeño no es un pequeño negocio puede ser fundamental un puesto en mercado puede ser fundamental para la vida de una familia que siempre va a comprar ahí el desayuno el pollo el pago para navidad o sea quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes y ahorita lo que usualmente hacemos ahora si puede dejar compartir Luis para tomarnos una foto final por Zoom perfecto voy a permitirles a todos comenzar su video recuerden que también tienen su asistencia y comenten en los comentarios cuál es su mercado y sus nombres ya mientras vamos prendiendo nuestras cámaras voy agradeciéndoles a ustedes yo también yo también quiero agradecerles agradecer a Centrum y a la Municipalidad de Surco por haberme permitido estar en este webinar la verdad que ha sido un gusto poder dar un poco hablar sobre mi experiencia y dar algunos tips que espero los ayuden a a tener un mejor negocio muchas gracias Luis gracias a todos por estar acá ya veo a Marcela Lupe María Wilbert recuerden poner su asistencia en los comentarios ahora voy a tomar la foto así que prendan por favor las cámaras de donde estén sus mercados ahí veo que tienen toda su mercadería atrás en otros lugares están acompañados también un gusto que estén acá conectados y conectadas y que y que ahorita compartamos este momento cuando terminen todos ahí voy prendo y tomando la foto recuerden pongan su nombre y también su mercado en los comentarios y cualquier cosa si no llegan al comentario al formulario que les podemos enviar también por otro lado ya voy a contar de 3 a 0 en 0 tomo la foto ya 3 2 1 y 0 voy a tomar una última para los que no se pudieron tomar 3 2 1 muchísimas gracias cualquier cosa ahora pueden retirarse y pueden regresar la siguiente el siguiente lunes por favor mantengan la asistencia porque se van a beneficiar mucho gracias a Luis a la municipalidad de Surco y a todos ustedes señor ¿me puedes tomar otra foto? señor sí ¿me puedes tomar otra foto por favor? ya ya 3 2 1 ya ahora sí ya gracias chao gracias